Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte. Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente. Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar. Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar, Ringo Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí. Soy padre de más de veinte. Ahora estamos felices de estar con una leyenda de la lucha libre. Mi compañero amigo, el fantasma. ¿Cómo ven, mi junior? Sí, como lo acaba de mencionar, una gran leyenda dentro de la lucha libre. Pero también es un luchador que ha dejado un puesto en grande el nombre de la lucha libre mexicana, como es el fantasma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias a mis compañeros. La verdad estoy muy contento y darle gracias a Dios porque estoy vivo. Así es de que por favor no bajen la guardia, cuídense. Tapabocas, ahorita no tenemos tapabocas porque estamos a la distancia. Pero aquí tengo mis tapabocas para que no vayan a pensar que estamos mentiendo. Perfecto. A ver, mi querido fantasma, antes que nada quiero que me platiques, no del fantasma, quiero que me platiques del niño, del ser humano que nació. ¿Dónde naciste? ¿Cómo naciste? ¿Tus familiares? ¿En qué condiciones naciste? Bueno, mira, yo nací en el estado de Michoacán hace muchos, pero muchos años. Yo me vine a la edad de seis años a la Ciudad de México con unos tíos que fueron cuando se murió mi papá. Fueron al veror, al entierro y pues de donde yo nací, por ahí pasaba el camión. Me agarré, me subí al camión. Cuando se dio cuenta, mis tíos ya estábamos aquí en la Ciudad de México. ¿Papá de qué falleció? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, fuimos nueve hermanos. Ahorita han muerto trece hermanos. ¿Tu padre de qué falleció? Pues la verdad no sé, creo, de la visícula. Yo estaba muy jodido. ¿A qué edad? ¿A qué edad? No, la verdad no. ¿Y cómo es tu papá? Pues, yo creo que sí, ¿no? Porque mi mamá todavía estaba muy bien. Fuimos nueve hermanos y tú lo sabes más que nadie. Sí, pero para la gente. Porque en ese tiempo, pues, no había televisiones en los pueblos. Entonces, pues, había muchos. Hacíamos de a nueve, de a diez, de a doce, de a quince hermanos. Entonces, donde yo llegué primeramente fue en la colonia Cierro Prieto, que está en frente de la antigua ciudad, de la número Rubio, en el medio del Aragón. Este, ahí, pues, estuve desde los ocho años, estuve yo trabajando en el, precisamente donde tengo ahora mi negocio, en el, este, de Pantacos Fantasma, en el mercado de San Juan. Desde los ocho años, estuve yo trabajando ahí en el mercado de San Juan, de artesanías. Entonces, pues, siempre me gustó el deporte. Primeramente, primeramente, trené Vox, en el antiguo Jordán, que estaba ahí en Arcos de Belén, en toda la ciudad, donde está en el metro Salto del Agua. Ahí estaba el mercado de San Juan, lo, lo cortaron, por la, porque ahí hicieron la estación, y luego se pasó el mercado a, este, a, hicieron un mercado nuevo a donde está ahora, que es en Arcos de Belén. No, en este, en Ayuntamiento y Aranda, y buen tono. Entonces, este, seguimos trabajando ahí. Después, yo, este, entrené karate físico, y después entrené lucha libre, y eso fue porque yo entrenaba, yo vivía ahí en el centro, en Dolores Número 54, en el vero centro, y yo iba a entrenar ahí al pasaje de López, al Metropolitano. Ahí me encontré a un, este, hermano de Mano Negra, a Héctor, que entraba entrenando conmigo al karate, y a su papá, a Chuchú, el rebelde, pues, ya eran, tú no sabes quiénes eran esos señores, ¿no? Mano Negra, campeón, su papá, Chuchú, el rebelde. Y ellos me decían, él me decía a mí, oye, pues, ¿por qué no? Yo, yo siempre he tenido un físico, ¿no? Y, este, ¿por qué no, este, por qué no te metes en luchador? Mira, mi papá, sí, 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 mi hermano. No, la verdad, la verdad, no. Yo se lo dije, sí, no, mira, es para hacer algo, no, 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 así se lo dije. Ya después de pasar unos días, la semana, los meses, y me sigo insistiendo, me decía, andale, pues, me presenta a su papá. Le lleva, por primera vez, cuando era lucha, a los baños Florida, que estaban ahí, en la tienda de solar, ahí era la baños Florida, ahorita hay un edificio ahí, en, este, López, no, no es López, es, este, Luis Moya, Luis Moya, Luis Moya, exactamente donde estaban los baños Florida. Entonces, pues, ya me cambié, me dice, a ver, haz una roma de frente, a ver, súbete la segunda cuerda, haz, tírate un mortal así, así, o sea, todo mal, ¿no? Sin técnica. Entonces, dice, ok, o sea, chequen esto, ¿no? Me vio primero, me veía muy, físicamente muy bien, dice, ok, dice, mañana nos vemos a la misma hora. Él vivía ahí en Aranda, y yo vivía en Dolores, a las nueve de la mañana, o ocho, creo, no recuerdo, veinte. Y me lleva al gimnasio de Don Felipe Hamley, que estaba en Guerrero y Mina. Y ahí habló con el villano primero, y le dijo, a ver, quiero, este, aquí te dejo a mi sobrino, ¿sí? Pues, ahí me dejó un año, un año me dejó entrenando pura lucha olímpica y arrendí. Olímpica y arrendí. Olvillano primero, que era un profesor muy enérgico. Y este, y al año fue, y me llevó a la Arena México con el profesor Rafael Salamanca. Y ahí me dejó otros dos años y medio. Me acuerdo del doctor Rafael Salamanca, porque, pues, llegábamos, éramos un grupo como de veinte, treinta. ¿Verdad? Llegábamos, cámbiense, escaleras. Tú te debes de acordar eso, ¿verdad? Escaleras, como tres cuartos de hora, subiendo, bajando, subiendo, bajando, cargando, mis patitos. Este, muchas. Bajábamos, alrededor de ritos, a ver, tú y tú. Lucha olímpica. Olé, y sigue. Después, lucha a rendir. Y después, ahora, le vencen a los fierritos. Pues, no nos enseñaban la lucha libre profesional. Nada. Yo quería llegar, pues, yo decía, bueno, pues, ¿qué onda yo? Nada. Y llegaban luchadores profesionales, entonces, de acordar. Ya luchadores que luchaban ahí en Arena México. Este, y los decía, vale, ya, váyanse. Y no nos dejaba, no nos dejaba ver los entrenamientos de los profesionales. Entonces, después, pues, ya se vino, este, porque se hacían exámenes para, se hacen exámenes para luchadores profesionales. Y les puedo decir una cosa, que la Comisión de Lucha Libre Actual, la cual yo presido, es la única que hace a nivel, no nacional, sino mundial, exámenes para aspirantes a luchadores profesionales. Que quiere ser luchador profesional, tiene que hacer el examen. Para conseguir una licencia, se la tiene que ganar, no comprarla ni regalada. Entonces, este, hago mi examen y, este, y paso mi examen. Y, y pues, de cien, les puedo decir, porque antes eran muchos, ¿verdad? Muchísimos a hacer exámenes, muchísimos. De cien luchadores, les puedo decir que fuimos dos los únicos que pasamos de la prueba. Que me acuerdo que Karol Paz Descansa el Rey Alpón, que era un luchador olímpico muy bueno. Y yo, entonces, en ese tiempo, la Comisión de Lucha, de Boxing Lucha de la Ciudad de México, estaba en el metro Guanacuatlán, segundo piso. Ahí estaba el señor Rafael Barreras, que era un señor, le decían, el comisionado de hierro, porque le decía no y no. Entonces, llego yo, y me acuerdo mucho porque tenía un, 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 este, una figura de madera, luego un indio que decía, así, una pacha así, que decía, salude a lo indio, no como indio. Y a nadie le daba la mano. Entonces, llego yo, hola señor, y este, te felicito, este, pero yo ya tenía un nombre, que era Top Secret. Entonces, Top Secret, ya me habían hecho mucha publicidad el señor Valente Pérez. También el padre Descanse, que fue mi compadre, el que hizo a mil máscaras, a tu nieblas, a todos los luchadores de antes, ¿verdad? Este, ya me había puesto ese nombre, ya había habido publicidad, ya tenía mis equipos, ya tenía todo. Entonces, este, ya nada más esperaban mi carnet, para luchar. Y dice, amiga, no, te voy a dar el nombre en inglés, te voy a dar el nombre que tú quieras, pero en inglés, no. En ese tiempo no estaban preguntidos los nombres. Entonces, le dije, no señor, pues es que yo ya tengo todo, ya la publicidad, ya estamos listos para deputar, y este, pues no. Entonces, me dice, ¿por qué no te pones el fantasma, amiga? Te ves bien, y dije, no señor, pero es que lo que pasa es que yo ya, bueno, déjame ver, salgo y le hablo al señor Valente Pérez. Y le digo, me pasa esto, esto, esto. Me dijo que me pusiera así, agárralo, porque cuando el señor dice, no, es no, y así era. Entonces, pues ahí es donde nace el fantasma. ¿Esa, a qué edad fue más o menos? ¿Cuántos años tenía? Pues yo creo que tendría como unos 18, no más, como 20, 20, 20, no sé, más de 20, yo creo que sí. No, que sí, yo soy el padre de más de 20, no, bien, ¿no? ¡Ay, juele! Antes de ser el fantasma, ¿estudiaste alguna carrera o qué estudiaste en la universidad? Bueno, no, no, yo, mira, hay una escuela que está ahí en el frente del registro civil que se llama Doctor Agustín Rivera, yo trabajaba en el mercado, en el mercado de San Juan. Yo en ahí salí de mi primaria, que está enfrente del registro civil. Y luego estuve en la secundaria, no, 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 16. Y además llegué hasta segunda en la secundaria porque pues este, pues había que trabajar, tenía que, olvídate. entonces en ese tiempo yo no tenía ningún apoyo y o sea yo, gracias a Dios porque desde muy pequeño yo gané mucho dinero mucho dinero ahí en el mercado porque ese mercado es uno de los mercados más tradicionales que ha habido en la historia de México mercado de curiosidades de San Juan de artesanías todo turista que venía que venía de extranjero ahí estaba, fuera de donde sea así estaba yo en aquel tiempo ganaba muchísimo dinero ganaba el 10%, vendíamos chamadas de piel, de recedo no nato, no nacido de gamusa de piel de cabra de morrego de ternera bolsas de piel en ese tiempo todavía tengo cinturones de piel de cocodrilo de tortuga de iguana de bolsas de cocodrilo de tortuga también carteras todo cosas de piel entonces yo vendía más para que se me digan en el 68 y yo vendía 2,500 pesos 10% cuánto era o más 250 pesos imagínese lo que yo ganaba a la edad de 10, 12 años entonces era riquillo no, no porque no tenía tú sabes que en ese tiempo no está uno no sabe una administración ni nada oye te voy a preguntar a ti la lucha de alíbe te sirvió para algo tú eras violento antes eras miedosón cobardón algo te sirvió tú cómo eras antes de ser luchado por eso bueno mira yo te puedo decir y hasta la fecha tú lo sabes yo siempre fui pues pelionero yo te lo juro no te miento yo llegaba cuando yo llegaba por ejemplo el nuevo ciclo escolar llevamos yo siempre veía cuál era el más picudo y el que era el más picudo yo iba a cantar un tiro siempre siempre fui así siempre bueno tú tienes muchas anécdotas mías este tú sabes tú sabes que hasta la fecha pero 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 yo no no nada más porque sí yo me hacían algo y y pues tú sabes cómo se arreglaban antes las cosas ¿no? se arreglaban en la antigua ¿cómo? a puros golpes ahora no ahora te sacan puñal te sacan pistola te sacan otras cosas bueno ya mejor este ya no poníamos pero así es así era así era antes ¿no? o cualquier cosa un tiro y bueno te volviste más violento con la lucha pues no yo te voy a decir una cosa mira la práctica del deporte además si tienes una carrera deportiva te obliga a ser una persona disciplinada una persona respetuosa una persona que este pues te hace tranquilo porque ya no 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 tiene necesidad así o sea peleando como antes antes de ahí yo en este en ayuntamiento Aranta San Juan de Letran todo eso que ahora es mío pues este Lázaro Cárdenas no olvídate mi ave pues toda la gente de Solis de López me conocían de Delicias de Miscaínas pues toda la gente me conocía ¿no? porque me respetaban y yo también pues los respetaba ¿no? y este y hasta la fecha tú lo has visto ahora que andaban ahí en inauguración del negocio del mercado pues como mucha gente de hace como 50 años hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bonito una cosa bien bonita ¿no? ya hablando como el personaje ya cuando se consolida como el fantasma viajes al extranjero ¿cuáles fueron los primeros? porque hay muchas personas de la época de oro de la lucha libre que dice que viajaban mucho a Sudamérica o a Japón ¿cuál fue su primer viaje al extranjero? primeramente y ahorita lo veníamos lo veníamos platicando hace rato continuo ya platicando con alguien este que gracias a la lucha libre yo he visitado cuatro de los cinco continentes he visitado casi todo el mundo y este mi ilusión como luchador ya estando en el ambiente de la lucha de los luchadores mi ilusión más grande era luchar en la arena coliseo porque ya luchar en la arena coliseo pues dices ya estás ahí llegas a la arena coliseo y llegas a ser estrella en la arena coliseo y que la siguiente meta dices pues ya quisiera estar en la arena méxico porque sabes que en aquel tiempo en la arena méxico no cualquiera primero tienes que aventarte años y años en la arena coliseo pues ya llegas a la arena coliseo y dices bueno pues ahora que quiero pues yo quiero un campeonato y ya tienes tantos tantos eventos de campeonatos que ya después dices ahora que pues ahora lo que quiero es viajar pues empiezas a viajar por toda la república y después que mi primer viaje uno de los primeros días fue a los ángeles que en este tiempo pues íbamos mucho a los ángeles ¿verdad? a la olímpica auditorium este y y ya de ahí pues de ahí ya que este todo el estado de texas porque habíamos hacíamos giras de hasta de 15 días luchando un día aquí otro lado acá otro lado acá diario diario luchando y luego en los ángeles no se diga todo eso este Nueva York Londres España Japón yo les puedo decir que fui uno de los primeros luchadores que fue a luchar a Sudáfrica no estábamos hablando de África también estuve en África en Costa de Marfil platícanos qué te pasó cuando estabas en la playa ah sí eso fue algo muy bueno varias anécdotas ¿no? este porque yo fui en ese tiempo fue cuando estaba en la parte este única y exclusivamente blancos en hoteles blancos restaurantes gente con puros blancos morenos con negritos aparte igual las playas todo entonces pues uno como mexicano pues tiene la 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 este no tiene eso de que no 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 se se no se acompleja uno ¿no? ni nada entonces fuimos a luchar a Cape Town como decir de México a Monterrey ¿no? y luego fuimos a la playa pues uno como aquí ¿no? ustedes van a Acapulco y se acuesta en la playa y yo llego y me acuesto y entonces llega llega un amigo este hindú que era el que andaba con nosotros un luchador también y me dice hey no puedes estar tú aquí yo le digo ¿por qué? porque este es de blancos a mí me vale pues si yo no soy negro ya estaba morado yo porque yo cuando me asoleo me pongo morado entonces si yo no soy negro ya no pasó nada entonces regresamos a Durban donde es donde estábamos Durban estábamos en un hotel muy bonito nos cruzábamos y ahí estaba la playa llegamos en la madrugada nos levantamos regresamos ya tenemos nuestra mesa servida no a toda entonces en ese tiempo iba el ángel blanco conmigo blanco es muy bueno grandote muy fuerte y este y ya vamos caminando así por la playa y pues pura gente blanca nadando ahí en la playa y este y yo voy atrás de él era así como si así como si o sea yo fuera esclavo no acá no acá así hasta posándole así porque si era era un tipo es un tipo muy agradable que así siempre andaba así muriando como estaba muy fuerte de un físico muy bonito fue en este en Guadalajara entonces entonces este entonces atrás de mí un salvavidas verdísimo también y yo le digo oye mira este tipo que onda primero se lo dije a los palados no oye que onda porque ya llevamos y atrás de los ojos atrás de los otros entonces agarro y me dice ah porque me acuerdo oye que onda con este dice dice no le hagas caso le gritó entonces agarro y me volto y le digo por qué nos vienes siguiendo no dice porque no puedes estar aquí es una playa de blancos digo que te pasa si yo no soy negro yo vengo de la ciudad de México I come from Mexico City entonces entonces agarro y le dice oh Mexico City Acapulco en ese tiempo Acapulco estaba era como Cancún por decir Cancún no si pues no les miento y al rato yo andaba mira porque los de gritos hasta por allá brotaban las piedras de verdad y son cosas una vez también que ahí ahí en Sudáfrica estábamos en Pretoria que este estaba impresionada la gente porque porque o sea no veían ahí no veían apetarse topes ni nada de eso entonces llega uno abriendo los topes y se dice oh mexican crazy y ya entonces entro al vecindorio y me dice por motor ahorita vas a subir ahorita te vas hasta sentar ahí y subir a la lucha estrella en ese el taller Jetsing un idolazo de un como lo quería y en tal que ahí te subes y le pegas te pegas porque la siguiente semana te va a tocar luchar con él pues subí a esa la sala todo y cuando ve el momento eran dos americanos grandísimos pero fuertísimos y yo les iba a hacer el paro a ellos entonces en ese tiempo este el 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 blanco iba como mister india iba con él yo tenía que subir a pegarles y entonces fue el momento de ahí que me sube pues cuando volteo así toda la gente pero mire la ardecida no para no mentirles quedó el río así de sillas pero la bronca no era única especialmente conmigo sino más que nada a los americanos porque no los querían en ese tiempo allí les decían yanquis entonces yo dije y ahora que onda yo ya he sentido la muerte varias ocasiones yo dije estoy muerto porque pero una cosa pero impresionante entonces se fueron la mayoría se fueron con los americanos y ahí es caído es pateado y ya pues no sé cómo brinco y abriéndome y me acuerdo porque yo agarrando a los policías así que tenían perros y se los aventaba la gente decía órale no no ni en cuenta entonces así estaban así como para batear con las sillas para entrar al vestidor entonces cuando llego agarro pero así insistidamente agarro y dije ¡eh! ya sumaban y ¡fum! que me aviento así y ya cuando llego y estaba adentro y ya los americanos estaban adentro con la lechacito la chueca todos todos cortados todos entonces decían ¡ay! que me libre o sea que no lo podían creer entonces eso fue en Pretoria vamos al siguiente día a Durban porque íbamos a hacer y luego íbamos a hacer el recorrido de regreso pero ya así ¿no? me dice el este el promotor ¡hey! vas a hacer lo mismo que hiciste allá le digo no señor no voy a hacer nada de eso ¿sí? no, no no lo voy a hacer y llevaron a la policía y le decían no te preocupes nosotros ya tenemos los perros que vamos a proteger no no aquí me matan me matan porque me matan están salvajes y sí este hicieron una valla así para que saliera yo así policías y perros policías y perros directos hasta aquí pero y ya no se hizo la otra y muchas anécdotas de sí muchas muchas que hemos tenido en Estados Unidos por ahí cuando ahora que íbamos para ¿dónde íbamos que me dejaron estampar ahí en el aeropuerto? a Memphis a Memphis a Memphis a Tennessee sí Memphis ¿no? sí ¿cómo estuvo? en el spreading ¿no? creo que de ir a el spreading ¿no? sí llegamos y yo siempre voy pues tomo mis joyitas pero no me da a pesar que tengo dinero porque estábamos comentando pero son son cosas que uno tiene de toda la vida ¿no? pero yo me gusta ponérmelas elegantito mis botas no vaqueras entonces íbamos llegamos al aeropuerto íbamos él y yo precisamente ahí vamos ya me dicen me dicen a mí unas de inmigración hey venga para acá agarra y no pues yo no me di cuenta como si nada y yo pues yo fui antes de que sigas mira estuvo la cosa así él me dice vamos a Estados Unidos yo no creo yo no creo en Estados Unidos porque me hablo inglés y la verdad no 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 vas conmigo bueno en esos países yo no sé lo español ¿eh? me haces en ese estado donde fuimos sí bueno difícil total que iba yo caminando pues seguro con él ¿no? pero iba atrás de mí un ladito no me acuerdo que camina y camina y cuando ¿dónde está? y no por ningún lado lo he encontrado yo me quedé allá y pregunto oye ¿cuánta aquí? que no sé qué y pregunto ¿eso puede hacer dos años o un año? un año y dice que lo dejé más bien el maestro entonces cuando directamente la 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 persona esta la inmigración era una señora este me dice ¿dónde están sus guaruras? ¿ya se acuerdan? le digo ¿no? ¿de qué me está hablando? no que veanme los ojos pero oiga pero ¿yo qué? le digo no mire yo soy luchador profesional sí, sí, sí ya sé quién es usted yo soy de no sé qué de Zacatecas le digo oiga pero ¿qué hice? no entonces yo dije ahora sí le digo tengo visa de trabajo tengo visa de turista ¿qué? entonces en eso llega otra persona y este le dice a esta persona a ver ¿quién es? agarín me dice tengo visa cuando sale y este tipo buscándolo por todos lados ¿y dónde está? y yo pues yo sabía en qué sala y dónde está ¿no? tenemos que viajar en algo ¿no? para en esa sala no sé qué pues ya llego y allá un padrón dice oye pues yo este yo le decía hola ¿eh? ¿dónde? y ahí me decían para allá para allá para allá y así llegué a la sala ¿no? y no pero muchas anécdotas muy bonitas anécdotas tristes que hemos estado en muchas donde pues yo he estado donde han fallecido para decir un compañero yo he estado ahí de esas o sea la verdad la lucha libre es muy bonita pero yo les voy a decir la verdad la la factura que se cobra al tiempo es muy pero muy 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 clara porque la verdad la mayoría si ustedes verán a los luchadores leyendas a los luchadores no vamos a decir ni gil vamos a decir clásicos porque no se ve tan feo este veamos cómo estamos porque también estamos mal hombros cervicales todo eso es lo que le iba a comentar en el tiempo que ustedes estaban en su apogeo las luchas eran más más fuertes más violentas ahorita con la lucha actual usted que que le parece la lucha actual a lo anterior a lo que usted luchó pues mira no es mucho lo que ha cambiado es de que ahora es se puede decir que es como una competencia acrobática ¿no? pero antes ahora ve a los chavos a los jóvenes de ahora este la mayoría están este ya llevan varias operaciones ya llevan varias operaciones y este nosotros antes nos lastimábamos y saben que es lo que por ejemplo se me salía mi líquido de los codos me acuerdo mucho del señor Don Ray Mendoza que me enseñó a hacer unas redes donde y así me daban una patada hasta luchando y pum se metía el líquido otra vez y este ahora no ahora luchamos operárselos todo este las rodillas cuando andábamos mal los talones que se se friegan mucho ¿no? pues el vengue la venda bien apretada bien apretada antes de subir y la rodillera parecíamos los bajábamos y y así ahora no ahora ya apareció luego la mayoría vean ustedes los dedos quebrados todos quebrados y no ahora se les quiebra uno y este quebrados y ahora no luego este operarse no sé pero como les digo yo estoy muy agradecido con la lucha libre porque que bonito es que por ejemplo yo estaba ahorita aquí en la calle con máscara y me ubican la gente me ubica de volada fantasma fantasma y o sea son las satisfacciones que dice uno pues lucha libre gracias fantasma algún campeonato que obtuviste en tu carrera como luchador pues mira este el último fue el campeonato completo que tenía que gané que lo tenía que no tenía que se lo quité que tuve que renunciar pero con Alfonso Dantes con Chicana con el adorable Rubí con el ángel blanco con todos ellos pero lo ganaste o lo disputaste lo disputé todos pero no ganaste con Canik no ni uno ni uno o sea campeón sí claro que sí ah claro que sí también fui campeón campeón pero sí me enfrenté a lo mejor a lo mejor de la lucha libre a lo mejor de la lucha libre con Canik también este tú fuiste campeón en leyendas creo que fuiste campeón pero eso es lo que estoy diciendo ahí sí fuiste campeón pero las demás con los demás compañeros además se los disputaste los campeones serán ellos sí ok caballeras o máscaras por ahí sí caballeras el satánico importante el satánico el Arena México máscaras el Arena México caballeras el himno Jerónimo y satánico ahí sí importantes este máscaras ahí en Arena México la de Rey Salomón este palacio de los deportes la del tu paisano el dorado el dorado no José Luis el dorado este el pavillón azteca la del cruel y también nos habían comentado anteriormente que estuvieras en la cámara que también hizo películas también esto lo dio la lucha libre o fue aparte no no la lucha libre la lucha libre bueno mira a veces también ustedes salieron los tres los dos o tres dinamitas no eran sin caras tú no sé si ya estaba aquí este universo ya estaba que fue hicimos los 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 humillados no que lo hicimos ahí en el en el gimnasio ah no no en los humillados nada más tal vez en caras y tú y tú también no no yo no no fui yo no fui requerido bueno estuve ahí en este adorables criminales santo enredo lo pueden ver este búsquero santo enredo este los intrépidos punks hay interpretos del personaje y la venganza de los punks y y muchos sí varios donde percibieron comerciales comerciales también varios sí varios comerciales si es que nos estaban comentando gente de su generación que la lucha libre en ese tiempo no solamente era lucha libre sino realmente eran grandes artistas por eso la gente cada vez que uno de los luchadores leyendas que se paran en la calle atraen esa atención porque salían en el cine en comerciales en revistas en cómics había mucha variedad para la lucha libre y los focos de retención por eso le preguntaba si salían películas y realmente pues el público quiere quería saber eso sobre el fantasma el personaje también como actor ¿fue difícil esa etapa? pues no no porque son diferentes etapas todas esas etapas salen etapas muy bonitas porque convivías con con este con gente de otras actividades como por ejemplo los artistas ¿no? así es actores y este y bien nosotros casi siempre nos daban nosotros porque con nosotros casi nunca repetían una escena muy raro cuando porque siempre bueno yo cuando me decían a ver la escena está así me daban el script entonces yo bueno estaba estudiando 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 ya nada más que no se me olvidara eso ¿no? las palabras lo que tenía que decir cómo lo tenía que decir y este y dónde me tenía que parar si tenía que ser un movimiento de lucha hasta dónde puedo caer no salir y cosas así ¿no? todo ese tipo de yo ya lo tenía ¿dónde me tengo que parar aquí? aquí me paro y si me salgo para acá no de aquí para adelante sí para acá no y entonces pues ya también también como comisionado algo que sí la gente debe de saber es que hace poco les dieron a ciertos luchadores el grado de doctor doctor ahí está mira doctor si eso es muy importante para los luchadores y no solamente para los luchadores sino para los los jóvenes que van empezando esa historia estuvo muy bonita te voy a decir porque eso me lo iba a dar a mí nada más eso era para mí entonces yo le comenté a la persona que me lo dijo es que la lucha libre no es encantar hay muchos muchos compañeros que también merecen esto entonces como quienes no pues si le dije están mis máscaras está máscara año 2000 está Jalek está tu nieblas y usted puede indicarlos claro que sí y pues ya les hablé y y así fue eso y aparte que yo te puedo decir me hiciste el tema de la comisión yo como presidente de la comisión de lucha libre de la ciudad de México ya tengo que se puede decir 20 años ahí pero no te puedo decir les puedo decir al público un quinto y lo pueden comprobar no he cobrado pueden preguntar a esto es el deporte pueden preguntar al gobierno un quinto no he cobrado 20 años 20 años de político y un quinto no he cobrado ni a ningún compañero ustedes lo pueden decir como luchadores pero no son luchadores si les ha faltado entonces y les puedo decir una cosa comisión de lucha libre hay en el distrito federal porque yo no hemos permitido nosotros gente gente corrupta a la comisión porque la única forma de echar a perder eso es les voy a decir como vendiendo licencias es la única forma pero cuantos van a vender o sea porque mucha gente me ha criticado porque yo no gano nada pero mira tengo muchos amigos he hecho muchos amigos y este y quieren saber o quieren preguntarle algo pregunten a los luchadores de hecho eso es también algo muy importante que la gente sabe los que están dentro del medio pero la que no conoce esta faceta como comisionado es que en este tiempo de pandemia ayudó a muchos compañeros que realmente viven solamente del deporte y se les repartieron estaría padre que le compartiera las despensas apoyo para el luchador mira yo te lo digo y pienso en las cosas históricas el fantasma siempre ahorita lo pueden ver ha hecho cosas históricas por ejemplo la estación del metro guerrero de la lucha libre que está ahí se exhibe algo que nadie nos va a igualar la lucha libre patrimonio cultural intangible de México señores después de existir la lucha libre 86 años ningún promotor ninguna empresa ningún gobierno lo hizo lo hizo el gobierno anterior junto con equipo de trabajo lo hicimos 1500 despensas se dice fácil pero se entregaron 1500 despensas no por ahí como un compañero que dice pues con una despensa que cuesta mil pesos yo lo que sea lo que sea ahorita pues acepto lo que sea gratis entonces se dice fácil ¿no? otra un apoyo de 3000 pesos a 250 luchadores el gobierno les regaló 3000 pesos primera vez en historia primera vez en historia de la lucha libre que el gobierno nos da algo número 2 préstamo a la palabra de 25 mil pesos que ya tienen dos semanas que empezaron a cobrar me han estado hablando muchos compañeros muchas gracias gracias por este apoyo no el apoyo no lo estoy dando yo lo está dando el gobierno de la ciudad de México y el gobierno federal también 380 luchadores están recibiendo su apoyo de 25 mil pesos su préstamo a la palabra entonces ahora que yo como siempre les he dicho los compañeros que me están escuchando la gente de lucha libre saben saben de lo que estoy hablando que de la lucha libre ya no se vive entonces yo siempre les he dicho el que tenga su negocio con esos 25 mil pesos surtanlo y si no tienen pongan lo que sea o sea no es denigrante no es malo un puesto de jugos de tacos yo lo acabo de hacer de pantacos en el ayuntamiento y vean ustedes el dinero si tienen un poquito de dinero ahorrado no les va a servir hay que invertirlo en algo porque les digo de la lucha libre ahorita vienen cosas muy difíciles ustedes lo están viendo y otra cosa no bajen la guardia cuídense usen su cubrebocas como digo que ahorita me los quité yo para pues para hablar ¿no? para que me escuchen pero lávense las manos todo cuídense de la gente yo acabo de regresar ahorita de Orlando todo el mes la verdad veo impresionado como la gente se cuida como la gente se cuida y este de hecho traigo videos traigo videos que este donde estamos en la feria y la gente con su cubrebocas y bien oye fantasma después de estar haciendo todo este labor social yo creo que deberías de entrar en la política no sé pero deberías tener un puesto de algo en la política pues mira te voy a decir una cosa ya me lo han ofrecido pero yo la verdad pues por tres años yo no voy a quitar mi máscara imagínate una máscara que he cuidado durante 45 años si es que eso ya depende es algo que ya dejó un legado dentro de la lucha libre y creo que también es válido tener esa posición también es algo muy importante ahorita que hablamos de legado que ya también tuvo la faceta como padre e inculcarle este deporte a su hijo que actualmente es una de las máximas estrellas de una empresa en Estados Unidos y cómo fue ese proceso él se acercó a usted o cómo fue porque por ejemplo aquí en la escuela de máscara año 2000 no solamente a mí sino a todos los alumnos les pedía que terminaron una carrera para posteriormente poderte dedicar a la lucha libre o alternar las dos profesiones o usted a su hijo le puso una meta de terminar una carrera o directamente le encantó la lucha libre sí te voy a decir una cosa la lucha libre es una herencia un legado que tú le estás dejando a tus hijos a tus familiares por eso yo se los he dicho cuídenla nosotros toda la vida vivimos de la lucha libre o no ahorita ya no se vive si siguen denigrándola que les van a dejar a sus hijos acuérdense lo que yo les estoy diciendo yo la verdad este lo primero que les di a mis hijos fue una carrera universitaria que yo no pude tener porque yo no tenía ese tiempo el apoyo pero ellos si lo tienen tengo un hijo que primeramente para desempeñarse como luchador profesional y ya vivir de la lucha libre tenía que darnos un título universitario y ustedes saben de quien estoy hablando estoy hablando del hijo del fantasma actualmente en NXT como Santos Escobar campeón mundial de peso crucero estoy la verdad muy satisfecho estoy orgulloso porque porque cuando uno ha sido una buena persona siempre una persona responsable una persona respetuosa tiene hijos respetuosos tienes hijos inteligentes tiene hijos humanos y la verdad pues que les puedo decir yo estoy nuevamente muy orgulloso de mi hijo porque pues desde que entró a la lucha libre siempre ha este pues ha dejado el nombre del fantasma muy en alto y sobre todo a la lucha libre donde se ha presentado porque él ahorita pues yo creo que ya este ya casi igualó me superó en viajes Brasil España Japón Francia este muchísimos muchísimos saludos y ahorita les digo estar es una de las grandes figuras de las máximas figuras de NXT lo pueden ustedes ver ahí como Santos Escobar y la verdad que usted te puede decir pues que los que tienen luchadores que tienen hijos pues cuídenlo cuiden la lucha libre ¿por qué? porque vean ustedes lo que le van a dejar porque casi la mayoría era el luchador tu hijo el luchador toda la familia son luchadores ¿qué es de lo que se trata aquí? de cuidar el negocio cuídenlo porque eso es un negocio para uno de eso vivimos si luchamos comemos si no luchamos no comemos ustedes lo saben o simple y sencillamente si tienen trabajo no lo dejen por eso o están estudiando estudien y pues es una carrera universitaria ¿no? ¿el licenciado? ¿en qué? el licenciado en relaciones internacionales es desde muy pequeño habla inglés francés y fue él era regresado de la universidad de la Nueva Norte otra cosa a mi querido fantasma mucha gente a lo mejor no sabe que él le dio un infarto hace algunos años a pesar de ser tan fartote pero nunca nos imaginamos que le diera ese infarto y a partir de ahí dejó el cigarro porque antes fumaba Dios no bueno mira tú sabes que yo toda mi vida he hecho ejercicio y gracias al ejercicio pues hemos salido adelante muchas cosas muchas oportunidades bueno yo casi nunca me he formado entonces este esa vez tú estabas ahí tú eres partícipe de muchas cosas que me han sucedido a mí desgraciadamente te digo a veces convive uno más con los luchadores compañeros luchadores antes nosotros aventábamos hasta un mes fuera de México viajando para acá viajando para allá y este pues casi no veíamos a nuestros hijos le llegamos a pagar para nada más los gastos y este estábamos luchando en Caracum verdad entonces a veces desconocemos que es un infarto ya desconocía completamente eso y yo un mes antes ya había tenido un aviso de esos estaba terminando yo entrenaba en ese tiempo pesas y entreno todavía con Alex Alejandro de la Orquesta La Típica el director de la Orquesta La Típica Ale con Alejandro y este terminamos de jalar escalamos por el pechito precisamente y ya lo acompañé yo al estacionamiento cuando me dice ¿qué tiene profesor este se siente mal? y yo no no puedo respirar pero ya pasó yo siempre traía mi cajetilla de cigarros ya salimos a la estación de viento a fumar y ya pasó al mes voy a luchar a Cancún y este yo pienso porque ella salió ahí en el electros usted ya tuvo un aviso antes aquí porque ahí salió entonces dije no ah fíjense que sí así entonces este terminamos de luchar ya este estábamos en el rock ya teníamos preparada la mesa verdad con las comida más suculenta las bebidas olvídense ya habíamos terminado de luchar entonces yo me quedé un rato en el vestidor platicando con el cargado de ahí fumando fumando mi cigarrito porque terminaba antes de subir y bajando fumándome mi cigarrito lo normalito normal bien entonces ya me voy directo y cuando abro la puerta del rock para irme a la mesa donde estaban mis compañeros y yo decía así pues no una desesperación que se siente que no puede uno respirar dicen que le duele un acambio yo no podía respirar y ahí estaba la ambulancia entonces me dicen que que no puedo respirar vamos una vez que lo chequen ahí la ambulancia ya nos fuimos me checaron todo y si estaba la persona antes 140 no sé pero digo ya me siento bien entonces me regreso y ya la misma operación y lo mismo pero ya pero peor entonces hasta abrimos la ventana y está el mar no me salí y ahí estaba Jesús Reyes estaba ahí y luego luego me dice porque ya no sabía los efectos esos yo no sabía de qué se trataba me diste una aspirina o dos aspirinas algo así me dice toma y yo le decía no la desesperación que se siente como no se lo deseo a nadie no 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 que no 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 olvídenselo pero horrible entonces pues vámonos a la ambulancia de volada hasta me olvidé de la máscara me la quité directamente de la gente y luego a la camilla vamos y me dan una pastilla aquí abajo de la lengua ya me ven entubado y todo por acá ya llegué al hospital así pero ya llegando me dan así pero así de pastillas con unas diez pastillas y entonces entonces yo le digo oye ya me siento bien ya me puedo ir dice no señor usted no va a ir en la noche trae un infarto al biocardio ¿qué? oiga si en ningún momento me desmayé sí pues no se desmayó porque está usted muy fuerte pero pues sí ya este no se hizo ahí estaba Jesús Reyes y este ya de ahí me llevaron a otro hospital y luego de ese hospital ya llegó mi hijo luego me habló con un cardiólogo buenísimo buenísimo de de Cozumel habló me dice vénganse a la playa del Carmen yo voy ahorita para allá llegamos este ya estaba ahí el doctor lo dejaron de la ambulancia yo caminando así todo pero bien y este y luego luego al ferry llegamos ya estaba en la ambulancia ahí llegamos a la su hospital y me hicieron luego como un sonido me conectó y todo entonces a mí no me lo dijo pero sí se lo dijo porque yo hablando por teléfono y todo normal me dice sabes que tu jefe viene grave tu jefe viene grave pero pues vamos a echarle las ganas si tu eres campeón vas a ver que otra vez me encanta ya me metieron entonces yo le decía oye doctor ¿por dónde? porque yo tenía pensado que por aquí les metían para hacerle los los cateterismo cateterismo hoy me va a doler mucho ahorita que me cortes dice te va a doler más el piquete pues ya ni modo ya la camilla la televisión lloviendo ahí y esto ya los doctores y yo no voy a sentir el piquete aquí aquí fue y de rato a ver dame una como si fuera una de esas de carros las bandas a ver dame una de tal número y por ahí metía y todo y yo así no me acuerdo que le digo oye me acuerdo mucho porque digo si ya estás adentro pues órale me acuerdo que le dije oye doctor porque la vena horta estaba tapada estaba alrededor del corazón no sé qué algo así y este le digo pues ya estás adentro este de una vez todo lo que habías tapado destápalo así le dije destápalo y creo no sé este no se duró más de una hora la operación era una operación que duraba creo media hora entonces este duró bastante pero yo ya cuando salí salió todo dar y el otro día me dio de alta por aquí me hizo el cateterismo y de ahí para acá me fumaba un cigarro pero tu hijo ahí fue muy importante ah claro claro que sí porque algo bien vaciado nosotros no tenemos seguro social ahora yo ya tengo por parte de mi hermana desde que me sucedió eso tengo por parte de mi hermana este llegamos a una a una este clínica en seguro social y no miraron sí pero ¿está seguro? no pues se va a tener que ir de aquí me mandaron a uno como si fuera el hospital de Camboya pero ahora ya bien lejos uno de gobierno ¿no? y pues yo llegué y pues veía por todos lados pura gente muy humilde y y baleados pero luego luego se me prendió el foco le hablé a la trabajadora social y le dije oiga este mira yo soy fulano y tal así así sí y pues quisiera que me diera la atención buena atención sí como no no se preocupe ya me pasaron a un lado para hacer un historial y a un lado de mí estaba un señor todo baleado ¿no? todo hinchado así de la cara todo golpeado y porque ya me habían dicho que me iban a meter una jeriquita aquí por la pipí y yo decía no oye ¿cómo? no pues no si no no estoy golpeado por dentro no tengo y entonces aquí de al lado dice el doctor no a ti no pero el señor sí ay no pero el señor sí estaba todo golpeado pero horrible 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 entonces me agarraron me subieron por allá por acá por allá me acuerdo porque sí hay lugares VIP ahí me acuerdo mucho porque aquí les traemos a un paciente VIP no pues muy limpio toda la atención todo pero yo necesitaba que me hicieran el cateterismo pero no no había ahí cardiólogos tenían que tenía uno que traer uno de de afuera para este decían el procedimiento y pagarlo pagarlo que me están diciendo bueno lo traemos y cuesta siento no sé cuánto ¿qué? entonces llegó al siguiente día llegó mi hijo no no que esto tráigalo órale hágaselo ya pero hágaselo y como era 15 de septiembre 16 pues que lo había que eso entonces fue cuando hablaron ya con el médico Sumel y me llevaron para allá y me hicieron y me hizo alto remedio esa fue la historia querías que la contara te la conté pero que tu hijo decía cueste lo que cueste si si no él sacó todos sus ahorros que tenía bueno su maletita porque me decía cuidado con la maleta cuidado con la maleta me decía este si iba listo para lo que fuera y si gracias a Dios este pero volvemos volvemos a lo mismo es lo que tú veas a sembrar es lo que vas a cosechar así de sencillo ¿qué otra cosa quieres saber de mi vida? y yo le doy una pregunta para el fantasma no pues es que nos quedamos ya muy infectados con todo esto pero yo si quisiera saber este con todo esto del deporte ¿qué le diría a su yo del pasado que que lo lograron siempre fuese la meta ser un deportista de alto rendimiento o quería hacer otras otras intenciones no estaba mencionando que en el comercio ¿qué qué le puede decir a su a su niño lo vamos a lograr como empresarios o como luchador? pues yo te voy a decir una cosa este yo quería ser este boxeador pero estaba muy chavo estaba muy chiquito y yo entregué ese tiempo en el antiguo Jordán Arcos de Valencia y Doctor Valenzuela estaba ahí Cuyo Hernández era el el manager de Roberto Livares en aquel tiempo cuando Roberto Livares el chiquilero Carlillo ahí me entrenaba el señor Jorge Jugández entrenaba a los novatos yo quería ser boxeador pero no no daba ni el peso estaba mal y después pues me metí al karate y tengo ahorita las voy a hacer fotos para que vean donde estoy compitiendo y ganando siempre ¿no? y luego en el físico también donde tengo y toda mi vida pues deportista ¿no? y al final de cuentas pues no uno no sabe ¿no? y me quedé con la lucha libre si es lo que muchos comentan ¿no? que los de su generación se preparaban no solamente con la lucha libre sino hay muchos que entrenaron box u otras diferentes otras disciplinas que hoy actualmente son muy pocos los luchadores que se preparan más claro hay excepciones donde se entrenan un poco más otras disciplinas pero creo que su generación en verdad eran de luchadores 100% preparados el que tenga la idea de que el luchador de antes no tenía un buen físico ahorita en el canal se están dando cuenta que que son luchadores que tenían físicos extraordinarios como es su caso era un físico impresionante que como lo dicen en otros países se quedaban impactados de solo verlo era es algo muy 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 impresionante ver a luchadores y que nos inspiran a nosotros los jóvenes de seguir una carrera pues como la de ustedes con mucha disciplina pues mira es que volvemos a lo mismo es que nosotros somos luchadores de escuela porque antes era una escuela él viene de la escuela de Guadalajara del diablo Velasco hablar de esa persona pues es es hablar de los íconos de la lucha libre maestros profesores masters de masters este y te enseñaban a ser disciplinado te enseñaban a ser educado te enseñaban a respetar todo te enseñaban a pararte arriba del rin te enseñaban a cómo subir al rin cómo transmitir a la gente cómo esto cómo lo otro ahora no ahora el caso es de muchos muchos chamacos que van entrenan seis meses y al rato ya son profesores de lucha libre nada más dime eso ni siquiera han luchado entonces no nosotros este yo siempre lo que les he dicho quieres ser luchador profesional acércate con un verdadero luchador que 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 fue luchador que que viajó que que o sea que tuvo todo todo en la lucha libre y que porque antes era muy difícil antes para que te te ganaras un lugar estaba muy difícil para que te dejaran llegar la persona que estaba arriba de ti tenías que pelear arriba y abajo si ya lo saben si es lo que estábamos comentando en otras entrevistas y es lo que queremos que el público sepa porque no solamente el público supongo que también va a haber luchadores que que nos ven y y no es que le falten el respeto sino simplemente no saben que que antes había jerarquías porque hay gente que no viene de familia de luchadores o que viene empezando y desconoce muchas cosas como el respeto que se le debe dar a ustedes como leyendas o a aunque no seas leyendas si estás en la estrella se les debe de guardar un respeto al luchador que está en la estrella que se están perdiendo los valores dentro del ambiente de la lucha libre así era antes aunque tú fueras muy acá que estuvieras muy fuerte el mejor luchador si el señor más que al año 2000 llegaba donde estaba él si yo era de los luchadores si el señor a ver ofta me un refresco por favor si señor todo esto no ahora ahora ya el hijo de que pensaban que ya se ha perdido todo eso se ha perdido todo eso y yo se los digo se los sigo insistiendo cuiden respeten la lucha libre ¿por qué? porque esto es un legado es una herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos nuestros descendientes y muchos de ahí van a vivir así es de que por favor cuiden bueno para finalizar el video algún consejo que me que me quieras regalar este para para el futuro de pues yo la verdad te deseo muchas felicidades porque traes un hombre un hombre que ya nada más con subir arriba de reña tienes un 50% ganado para que la gente te reconozca entonces yo lo único que sí te puedo decir prepárate métele al ferrito que te veas bonito nosotros no somos como las de reyes tenemos que vernos bonitos para que ay mira qué bonito físico si estás gordo tienes que tener algo algo como el porqui ya ves que si ha tocado bien y si no este tener buen físico si tienes buen físico la gente que te vean ya desde que te llaman la atención y si traes un buen hombre pues y sabes luchar pues ya nada más es dejárselo al destino para adelante como los cubanos oye fantasma este sabemos que tienes un restaurante hay una taquería ahí por el centro si puedes darnos el domicilio para que la gente de provincia pues cuando venga aquí a la Ciudad Médica pues te visite y la gente de la Ciudad Médica de aquí pues también te visite ¿por dónde estás? pues mira este de tomando en cuenta todo esto la situación esta yo digo yo ya fui comerciante toda mi vida de joven fui comerciante y pues a ver pues lo dices nunca escopas para arriba porque te cae ¿no? yo volver otra vez yo creo que va a ser muy difícil pero ahorita con eso de la pandemia que la verdad este dices bueno pues ya no lucho porque somos luchadores activos así como lo ve Chicharrón a él y a mí también pero somos luchadores activos y fuertes y fuertes entonces seguimos luchando yo mi última noche pues fue en en este febrero en Houston Matamoros hasta ahí ya acabo de ir a Nueva York pero este tenemos como ya les he dicho hay que poner algo hay que hacer algo algún negocio algo que es una tiendita no sé pues que podemos hacer otra cosa es de pantaco todavía no termino donde está mi negocio se llama fantasma te pantaco estamos no son no son más a pesar de tacos tacos o sea de taquero como no 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 son una especie de comida sí japonesa con mexicana ¿no? y este sí y este estamos ahí en el mercado de San Juan de Artesanías donde yo nací hace más de 50 años regresé ahí me dieron un espacio pusimos un container un contenedor le hicimos un este restaurante y ahí estamos a sus órdenes para que vayan y van a ver que precios super económicos pero super económicos en lo que ustedes se comen por ahí unos taquitos de 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 pastor diez tacos con uno mío o con dos quedan satisfechos mucha 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 limpieza sobre todo ahí vamos a estar próximamente también cantando con el fantasma ahí vamos a llevarlo otra cosa también el fantasma tienes redes sociales para adquirir tú vende tus máscaras también sí sí alguna vez que tengas este el fantasma luchador y Instagram el fantasma luchador de todos modos vamos a dejarlo aquí en la caja de comentarios las redes sociales del fantasma para que puedan adquirir todos sus productos oficiales y directamente de luchador que es muy importante que lo adquieran directamente de luchador porque como lo acaban de decir de esto se vive y aparte que te llevas la máscara oficial no cualquier máscara es que esto es bien importante cuando tú cuando tú que me estás viendo que me estás escuchando se lo compras a uno esta máscara tiene historia esta máscara tú puedes ver al fantasma con políticos muy famosos con luchadores con amigos en eventos imagínate son son máscaras profesionales son máscaras de uno y si tú adquieres algún producto de cualquiera de nosotros nosotros mismos te lo volvimos a dar te lo volvimos a afinar y este y es qué bonito ¿no? porque pues tenemos amigos coleccionistas que que productos como tienen este productos pero son oficiales que se los compran directamente a un luchador algo especial algún mensaje que quieras mandar al afición de este canal pues nada más este la verdad pues no podemos estar felices al 100% porque desgraciadamente tenemos algo que nos está afectando a todos a todos los mexicanos no a todos los mexicanos a todo el mundo mucha gente no cree no cree en esto del coronavirus esta pandemia pues creerlo que es real ya casi no es que puede decir que 90 luchadores muertos nada más está hablando de los luchadores donde cada año se murieron a las 3 4 ya exagerando tantos familiares tantos amigos que se han muerto creen ustedes que estamos mintiendo cuídense su cubrebocas sana distancia sana distancia y este que la verdad se las manipulan la carita y no bajen la guardia pues ahí quedó esta es la vida del fantasma desde que nació en Michoacán mi querido Junior pues estuvo muy padre y recuerden activar la campanita y suscribirse y nos vemos en el próximo video no nos fallen chau 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 ¡Gracias!